La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizar, que es Choice TV, como ustedes saben, con información y señal certificada, porque es Choice TV. Gerencia para Todos tiene un alcance de primer orden. En Hispanoamérica, en los siguientes países, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras, liderizadas por Guest Choice TV, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países. Y también con alcance PAN regional, Gerencia para Todos, web, social networks, televisión y radio, ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales, con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos. Desde una perspectiva incluyente para que todos puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar tus objetivos. Soministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Hoy, precisamente, vamos a hablar con una experta en materia de digital marketing, ella nos va a acompañar en esta especial entrevista, ella es María Alexandra García, bienvenida María Alexandra, ¿cómo estás? Importantísimo que podamos conversar con ella hoy, porque nos han pedido muchísimo este tema referido al digital marketing. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por tenerme. Específicamente hoy vamos a conversar sobre el tema de cómo montar una tienda online y quisiera que nos comentaras los primeros pasos que debemos considerar para ella. Bueno, uno de los primeros pasos que uno tiene que saber o que uno tiene que tomar para empezar su propia tienda online es uno, saber exactamente a quién le vas a vender y dónde está ese mercado. Bueno, después que tú sabes exactamente a quién le vas a vender, es qué vas a vender, es un producto, es un servicio y dependiendo si es un producto o un servicio, de escoger la plataforma correcta. Pero primero tienes que saber exactamente a quién le vas a vender, quién es tu consumidor final de verdad, cuál es tu nicho, cuál es tu producto o tu servicio. Pero, ¿cómo puedes escoger la plataforma? Vamos a suponer que, yo pienso que, voy a colocar un ejemplo, voy a vender cámaras fotográficas y digo, bueno, se me ocurre, si es un producto fotográfico, voy a usar Instagram o Facebook o X. Entonces, ¿cómo escojo la plataforma? Bueno, lo que mencionaste fueron plataformas de social media, no necesariamente de e-commerce. Ok. Pueden usar esas plataformas para vender porque tú puedes vender atrás de la tienda de Instagram y puedes vender atrás de, por ejemplo, TikTok Shop. Ok. Pero deberías tener, porque cuando tú estás en una plataforma, como una plataforma de social media, sea Instagram, sea Meta, sea X, lo que sea, el consumidor que viene a visitarte o te compra ahí, tú no tienes acceso a ese consumidor. Y lo más importante es tener acceso al consumidor final tuyo. Ok. Porque si el día de mañana Instagram lo cierran, o TikTok, por ejemplo, que estamos viendo que existe la posibilidad que desaparezca TikTok de Estados Unidos en seis meses, si tú dependías de TikTok Shop, te quedas sin nada. Entonces, tú recomiendas que yo tenga mi propia página web. Sí. Y construir mi landing page, por ejemplo. De modo que aterricen ahí, así vengan de cualquier red social. Exacto. Tú puedes todavía vender a través de Instagram, puedes vender a través de TikTok Shop, puedes vender a través de Amazon. O sea, pero que siempre tengas tu propia tienda independiente, sea a través de Shopify, Wix, lo que sea, que tengas tu propia plataforma, de manera que tú puedas tener la información de tu consumidor ahí. Y cómo es la mejor forma de hacer eso? Es coleccionando los correos electrónicos de tus consumidores. De manera que cualquier otra herramienta que tú usas se llega a caer, se llega, o sea, lo venden, pasa X lo que es, pase lo que pase, tú todavía tienes una manera de contactar directamente a tu consumidor. Ahora, tú mencionaste a Shopify y mencionaste a Wix. ¿Cuál de esas dos te parece más adecuada dependiendo de qué caso? Bueno, yo siempre voy a decir Shopify porque me parece que es la plataforma en este momento que es ideal para, sea la persona que está aprendiendo y empezando de cero o una compañía que vende 50 millones al año. Siguen teniendo, esa es la plataforma que ahorita es más compleja y mejor preparada para tener una tienda de e-coms. Más robusta. Ahora, también hay personas que hay debate en cuanto a esto, que dicen, bueno, yo voy a comercializar, por ejemplo, a través de Amazon. Y Amazon se ocupa de todo el tema logístico. Hay varias modalidades en cuanto a eso. Entonces, es como difícil navegar para tomar la decisión. Bueno, ¿por cuál de ellas me voy? En tu experiencia, ¿cuál sería tu primera recomendación frente a todas estas opciones? Tener mi propia tienda primero. De todas, todas. Primero, no necesariamente puedes empezar en Amazon, pero siempre tener en algún momento, desde el principio o eventualmente tener tu propia tienda. Porque yo sé de mucha gente que ha tenido su tienda en Amazon, están vendiendo muy bien y de la noche a la mañana Amazon decide lo que tú estás vendiendo está prohibido. ¡Pum! Te cierras la tienda. Si tú no tienes un backup, no tienes tu propia tienda, perdiste todo, perdiste toda tu forma de tener un ingreso. Entonces, como tú estás dependiendo de otro, de un tercero, y las reglas del tercero, nunca deberías depender 100% de esas plataformas. Yo debería tener esa flexibilidad. Tengo siempre mi webpage conectado con Shopify. En el caso de lo que yo usaría sería Shopify. O sea, hay muchas opciones hoy en día. Hay Squarespace. O sea, las opciones son bastante amplias. Yo personalmente me iría hacia allá. ¿Cuáles consideras tú que son las estrategias más eficaces para atraer tráfico? Porque, claro, ese es otro tema, ¿no? Porque yo tengo mi página y puede estar aislada, no está dentro del tráfico de lo que está, por ejemplo, en Facebook o cualquier red social o en Amazon, sino que yo tengo mi webpage por allá. ¿Cómo hago para atraer tráfico? Bueno, ahí podemos, o sea, ese es un tema que podemos hablar horas y horas y horas. Pero, la primera recomendación es que puedes hacer. La primera recomendación. Sí, empezaría a crear movimiento y comunidad a través de una de las plataformas de una red social. Escogería una, no tres, cuatro, cinco al mismo tiempo, sino una y de verdad, verdad, aprender cómo funciona esa red, cómo creo movimiento y atraigo ojos. Y mantengo la atención de la gente en mi producto o mi servicio en esa red y que esa me dirija la gente a mi tienda. Lo más importante ahí es que al, sea, desde ahí o al pasarlos a tu propia página es coleccionar correos electrónicos. Eso es la clave. Entonces, tener la atención de la gente todo lo posible en una de las redes sociales y atraerlas a tu página. Por supuesto, no solamente tienes que depender o usar las redes sociales. También, si aprendes SEO, nada más con el meter, nada más, yo digo nada más como si es súper fácil, pero con aprender SEO e incorporar prácticas de SEO en tu página web, en tu tienda digital, ahí vas también a poder rankear muchísimo mejor en los buscadores como Google o Bing, que entonces también te van a atraer. Por favor, explícame qué es el SEO. El SEO es Search Engine Optimization, que hoy en día tiene varios aspectos y varias, vamos a decir, ramificaciones, ramas de ahí. Pero es la manera en que uno le da información, incorpora información de lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás ofreciendo en tu página web a todos los buscadores. Entonces, Google o Bing o cualquier de estos buscadores grandes, lo que van a hacer es mandar sus crawlers a tu página web, revisar la parte de atrás de tu página web y con la información que tú le estás poniendo como SEO, van a saber dónde mostrar tu página, a quién mostrárselo, con qué palabras, dependiendo del tema, de lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo, etc. Todo eso rankea la página y te ayuda a que los buscadores sepan quién eres tú y qué estás ofreciendo. Exacto, pero claro, yo tengo que tener una estrategia para que yo salga entre las primeras opciones. Sí, sí. Y eso lo hace un especialista, ¿correcto? Sí, puedes aprenderlo tú, pero si es bastante complejo y necesitas, o sea, recomendaría a alguien que sabe de verdad, porque es una cosa bastante compleja. Hay otra cosa que está ocurriendo ahora, que bueno, con la incorporación de la inteligencia artificial, en estos dos últimos años sobre todo, ha fortalecido todo este tipo de estrategias, te puede ayudar muchísimo a perfilarte mejor. Sí, a usar las palabras apropiadas. Exacto, pero todo el mundo lo está utilizando, o sea, siempre volvemos a un estado en el que todos llegamos al mismo punto y al final se impone una suerte de inteligencia de negocios para que te puedan ver, porque hay muchísima información compitiendo por el tiempo de las personas. Entonces, al final, yo recuerdo que tuviste unas charlas en varias universidades aquí, relativas al tema de humanizar esas comunicaciones de todo lo que tiene que ver con digital marketing, pero especialmente las comunicaciones de modo que sean atractivas, atrayentes, hipnóticas. Quisiera tips para que las personas que nos están viendo puedan entender o imaginarse qué es lo que requieren, porque si lo vemos todo mecanizado, bueno, lo hacen así, usan engineering optimization, usan inteligencia artificial, pero todo el mundo lo está usando también. Sí. Entonces, estamos en un mundo competitivo. Sí. Todos lo están usando, entonces, ¿cómo me distingo? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, una de las cosas que nos está causando, o está a raíz de todo lo que es la AI, el todo ser automatizado, todo ser digital, es que nos hemos vuelto muy reacios a, primero, a que nos vendan. Estamos ya también hartos de que nos vendan todas las porquerías del mundo, todos los influencers del mundo, entonces, todo es una venta, hay una venta, y si te metes en TikTok, TikTok Shop, lo que hace es venderte todo el día. Entonces, lo que te hace diferenciarte, sea en la red social, sea a través de los emails que tú le mandas a tus consumidores, sea en el copy que tú escribes para tus Google Ads, lo que más te diferencia es ser más auténtico y más real, más humano. Usar que las palabras que tú uses sean más humanas, que se note que fue un humano que le puso corazón y pensamiento a lo que tú estás diciendo. Que le estés hablando de verdad a tu consumidor final, que tú conozcas a tu consumidor tan bien, que eso que tú estás compartiendo, no solamente se sienta auténtico, sino que de verdad la persona que lo está leyendo, o consumiendo, sea en video, sea como sea, diga, me están hablando a mí. Claro, pero hay un tema también de originalidad, de reto, de humor, sobre todo el humor, es algo que es un ingrediente fundamental ahora. Nosotros tenemos que pensar en eso, después de aquí en el programa, ya pensando seriamente, seriamente pensando en el humor. Así que quizás en el próximo programa tenga que bailar. Ay, Dios mío. Entonces, puede ocurrir. Echa chiste. Echa chiste, sí, porque la competencia, digamos, o las tendencias, no las tendencias, o sea, es el tema del humor, o la espectacularidad, o cosas extraordinarias para llamar la atención. Mira, a ella, estoy aquí. Claro, porque ahora estamos compitiendo también por la atención de la gente. Claro. Porque todas las redes sociales no son gratis, estamos pagando con nuestra atención. Entonces, cuando estamos todos los demás que estamos, o sea, los que estamos por detrás creando el contenido, o tratando de vender un producto o un servicio, tenemos que llamarle la atención a los que están fajados dándole el teléfono. Tenemos que lograr algo para que se paren a ver lo que estamos ofreciendo, en vez de simplemente seguir pasando. Entonces, en este momento estamos en, no solamente el trabajo es crear una oferta para tu producto o tu servicio, es de verdad crear valor. Y el valor puede ser o a través de educación o entretenimiento. Entonces, no necesariamente tienes que salir bailando, pintarte la cara y hacer una locura. Ya hay cosas que inclusive ya como que, ya eso lo hemos visto también. Pero cuando nosotros logramos darle valor a la gente, sea en educación o sea en entretenimiento, eso es lo que de verdad hace que la gente pare y se fije en lo que uno está haciendo o lo que uno está tratando de compartir. Mira, aquí hay preguntas que cuándo vamos a comenzar a bailar. Si vamos a ver el show de hoy o en el próximo. Vamos a ver. Bueno, dale like. Si llegamos a 20 mil o 100 mil likes, seguro bailamos. Ahora ahí bailo. Seguro, seguro. Mira, hay otra cosa que es interesante. Los errores comunes que comete la gente que va a hacer en su tienda online. Porque muchas personas nos están viendo. Quiero vender online. Quiero vender cualquier cosa. Quiero vender este reloj. Quiero vender las cosas que tengo aquí en la casa. En fin. Hay plataformas que ya están listas para eso. Sí, tienes por ejemplo Etsy. Eso está listo. Ahora. A eso iba. Cosas que ya están listas. Listas para consumir, listas para vestirnos. Free to wear. Claro. Pero por ejemplo, vamos a usar Etsy como un ejemplo. Hoy en día, Etsy no es lo que era hace 10 años. En Etsy hace 10 años tú montabas lo que fuera y ya todo el mundo lo veía. Hoy en día, Etsy está sumamente, pero sumamente, este. Congestionado. Congestionado. Gracias. Esa es la palabra que estás buscando. Entonces, en Etsy ya tienes que saber de SEO para que tu producto sobresalga en Etsy. Entonces, SEO ya está incluido en cómo escribes la descripción de tu producto, cómo se llama tu tienda, cómo describes o pones la explicación de quién eres tú y por qué está tu tienda, por qué la estás haciendo. Entonces, todo eso, primero, lo hace un poco más humano. No es simplemente una, hoy en día, la gente tampoco está muy reacia a compartir o a apoyar corporaciones muy grandes. La gente quiere apoyar pequeños negocios. Entonces, tú explicar quién eres tú, por qué vendes lo que vendes, por qué lo haces como lo haces. Entonces, eso ayuda enormemente a crear esa conexión más humana con tu consumidor y a la vez ayuda con el SEO que tienes que hacer dentro de Etsy. Entonces, ahí sí es más fácil porque tú no tienes que crear tú una página web, no tienes que contratar un diseñador y Etsy también te da muchísimo, muchísima información de quién estuvo en tu página, dónde vinieron, cuánto tiempo pasaron en tu tienda, etc. Igual Facebook, ¿no? Tienen también esa posibilidad. Facebook también te da esa posibilidad. Facebook te da menos de lo que te daría, por ejemplo, Etsy, pero sí te dicen cuánta gente ha visto tu producto, cuánta gente se le han hecho clic, pero no necesariamente te dan todo lo demás porque no necesariamente necesitas, o sea, hay muy poca gente que tiene como una tienda completa dependiendo de Facebook, del Facebook Marketplace. Entonces, ya Etsy son tiendas completas que la gente se dedica a su tienda, vamos a decir, en Etsy, aparte, entonces sí te da muchísima más información que te ayuda a mejorar todas las ofertas y cómo estás ofreciendo tu producto o servicio. Entonces, una pregunta final. El tema de que muchas personas tienen ya un emprendimiento, vamos a decir, tienen una tienda en un mall, un centro comercial, o tienen su tienda en la calle, tienen un local, tienen su tienda con éxito relativo, pero quieren explorar online. Entonces, ¿qué recomendaciones le haces tú a esas personas que tienen su tienda física con éxito? Están en una isla, dentro de un mall, pero la posibilidad de ir online expande muchísimo su mercado, tener más tráfico. Claro, ellos tienen la ventaja que están en un lugar y hay una clientela que está ahí física pasando, tráfico, interactúan directamente y pueden impulsar su producto. Claro, pero estás limitado a ese tráfico. A ese lugar, está geolocalizado. Sí. ¿Quieren ir online? Danos las tres, cinco recomendaciones básicas que pueden tener esas personas. Bueno, primero, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Y a quién quieres alcanzar? Porque si tú quieres vender para mandar a, para, tú estás en, vamos a decir, estás en Venezuela y quieres mandar para Europa, tienes que saber si puedes enviarlo, cuánto te costaría, si tiene sentido, etc. Si tú estás en, vamos a decir, en México y quieres mandar para Panamá, también igual, es facilidad, tienes de para enviar, cuánto vale el envío, la gente está dispuesta a pagar ese envío, etc. La seguridad del empaque, porque si el paquete no te llega, ¿quién va a pagar eso? Tú. Claro. Entonces, tienes que tomar eso en consideración. Operar en un mercado seguro. Exacto. Y el costo, porque enviar paquetes de país a país puede ser bastante alto el costo, entonces, si vale la pena. Si quieres estar nada más en una zona local, vamos a decir, tú estás en Perú y nada más quieres venderle a la gente en Perú, ya estamos hablando de, entonces, no necesariamente necesitas tener un presupuesto enorme, ni necesitas tener una tienda completamente gigante. Puedes tener una página. Vendo en mi propio país. Exacto. Nada más vendo en Perú y tengo mi tienda de Shopify, por ejemplo, que nada más vendo en Perú. También, inclusive, te ayuda también con todo lo que es el alcance para lo que son los buscadores como Bing o Google, de que si estás localizado solamente dentro de un país, es mucho más fácil lograr que tu ranque es más alto con el uso de servicios que Google te presta para poder llegar a ese mercado. Pero tienes que ver mucho, primero, cuál es tu presupuesto y a quién quieres alcanzar. Tomar eso es muy bien cuesta. Porque al estar tú en Internet ya significa que tienes en el mundo entero tu alcance. ¿Eso es lo que quieres o no? Eso creo que es lo primero que tienes que contestar. Excelente. Bueno, queremos agradecer a la experta en digital marketing, María Alexandra García, quien va a estar aquí con nosotros con regularidad. De modo que estemos atentos a los próximos programas relativos a este punto. Vamos a tomar en cuenta la interacción que hemos tenido y los puntos que nos han pedido para el próximo programa. Así que muchísimas gracias, María Alexandra. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta luego. ¡Gracias por sintonizarnos. ¡Gracias por sintonizarnos. ¡Gracias por sintonizarnos.